¡Sabe Señor, que nada soy! No tengo grandes cosas que ofrecer de mí, todo lo que tengo te lo debo a ti, pues esta vida no es mi vida, es de ti. Jesús, te quiero adorar, Señor, enséñame a confiar en ti, para hacer tu voluntad. Y que al pasarte el tiempo, a tu lado esté, demostrarte que eres mi razón de ser. Y que al pasarte el tiempo, a tu lado esté, demostrarte que eres mi razón de ser. Sé que hoy estás en mí, no importa cuándo tengas me amas. Así, no me falta nada, no tengo morir, pues esta vida no es mi vida, es de ti. Jesús, te quiero adorar, Señor, enséñame a confiar en ti, para hacer tu voluntad. Y que al pasarte el tiempo, a tu lado esté, demostrarte que eres mi razón de ser. Y que al pasarte el tiempo, a tu lado esté, demostrarte que eres mi razón de ser. Pues esta vida no es mi vida, es de ti. Y demostrarte que eres mi razón de ser, pues esta vida no es mi vida, es de ti. Y que al pasarte el tiempo, a tu lado esté, demostrarte que eres mi razón de ser. El sendero que lleva hacia el cielo, no existe consuelo y reina el amor. El sendero que lleva hacia el cielo, no existe consuelo y reina el amor. Aleluya, aleluya mi Señor, gloria en el cielo, gloria en el cielo. En su Cristo me dijo una vez, que siguiera el camino del bien. Y por este camino me siento feliz y contento, pues vivo con Él. Y por este camino me siento feliz y contento, pues vivo con Él. Aleluya, aleluya mi Señor, gloria en el cielo, gloria en el cielo. Jesucristo hoy está aquí y nos llena con su bendición. Con poder sana a los enfermos, libertad a los presos y ofrece perdón. Con poder sana a los enfermos, libertad a los presos y ofrece perdón. Aleluya, aleluya mi Señor, gloria en el cielo, gloria en el cielo. Aleluya, aleluya mi Señor, gloria en el cielo, gloria en el cielo. Aleluya, aleluya mi Señor, gloria en el cielo, gloria en el cielo. Porque me llamó para ser su hijo, porque me mostró el camino de felicidad. Porque me encontró, siendo yo perdido, para hacerme en sus alturas sentar. Te amaré, Jesús, te amaré. Te amaré, siempre serás en mí lo principal, siempre tendrás aquí en primer lugar. Te amaré, Jesús, te amaré. Porque tú eres mi todo, mi felicidad. Porque en la aflicción me das regocijo. Porque en las batallas con victoria me sustentarás. Cada día yo, cada día yo, tengo más motivos, para amar de Jesucristo hasta el final. Te amaré, Jesús, te amaré. Te amaré, siempre serás en mí lo principal, siempre tendrás aquí en primer lugar. Te amaré, Jesús, te amaré. Te amaré, porque tú eres mi todo, mi felicidad. Te amaré, Jesús, te amaré. Te amaré, Jesús, te amaré. Porque un día, Señor, vendrás por tu Hijo. Y así en tu regazo yo estaré en el más allá. Yo te esperaré. Yo te esperaré, porque tú eres mi Cristo, hasta que en las nubes yo te venga a regresar. Te amaré, Jesús, te amaré. Siempre serás en mí lo principal, siempre tendrás aquí en primer lugar. Te amaré, Jesús, te amaré. Porque tú eres mi todo, mi felicidad. Te amaré, Jesús, te amaré. Te amaré, Jesús, te amaré. Te amaré, Jesús, te amaré. Señor, sé que pequé contra ti Yo sé que te ofendí Sé que mi alma sin ti ha quedado vacía Señor, ahora quisiera yo Y de mis ojos brotar Alguna lágrima que tal vez vieras Si te conmoviera Señor, mírame Y tenga en tus manos piedad De mi pobre alma Jesús, perdóname Porque sin ti no podrás tener mi vida calma ¡Gracias! Señor, no tengo que reclamar Pero yo sé que tu piedad Es aún más grande que los mismos cielos Jesús, te ruego quita mi mano No había otra oportunidad Porque sin ti no soy más que una hoja Estás llevada del viento Señor, mírame Y tenga en tus manos piedad Y de mi pobre alma Jesús, perdóname Porque sin ti no podrás tener mi vida calma Sin ti no sé qué será Sin ti no sé qué será de mí Sin ti no podré ser feliz Porque tú eres la razón De mi existencia Sin ti no por lo demás Hoy te vas, te dejas del hogar Porque luego rumbos quieres encontrar Y al Señor también dejas atrás Porque en tu orgullo vi tan solo piensas en tu vanidad Vuelve al Señor, que Él con amor te está esperando una vez más No le rechaces o no escuchas su llamar No vagues más en busca de felicidad Vete en tu caminar, entrega a Cristo tu vida y vuelve a lograr Y aquellas cosas que soñaste serán realidad Porque en Jesús la vida es felicidad Vete en tu caminar, entrega a Cristo tu vida y vuelve a lograr Y aquellas cosas que soñaste serán realidad Porque en Jesús la vida es felicidad ¿Por qué habrías de caminar de aquí para allá? Sin rumbo, sin saber a dónde vas ¿Por qué habrías de marchitar la flor que Dios te quiso regalar? ¿Por qué vivir huyendo a cada instante de la realidad? ¿Por qué no olvidar el pasado y volver, volver a empezar? Acérdate hoy mismo, Jesús te sigue esperando No temas, no temas regresar Vuelve al Señor, que Él con amor te está esperando una vez más No me rechaces, sólo escuchas su llamar No vagues más en busca de felicidad Vete en tu caminar, entrega a Cristo tu vida y vuelve a lograr Y aquellas cosas que soñaste serán realidad Porque en Jesús la vida es felicidad Vete en tu caminar, entrega a Cristo tu vida y vuelve a lograr Y aquellas cosas que soñaste serán realidad Porque en Jesús la vida es felicidad La 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 ilada La 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 Al momento de sentir el vendaval Puse en Cristo mi confianza sin dudar Y mi barca aunque azotada por el mar Sigue firme y sin temor a naufragar Los afanes de esta vida y su rodar Cual tormenta a mi alma llegarán Pero en medio de las pruebas yo he de recordar Que al estar Jesús aquí hay libertad Pero en medio de las pruebas yo he de recordar Que al estar Jesús aquí hay libertad Música Si te encuentras naufragando en alta mar Ven con Cristo ven vamos a navegar Si en tu alma se libran con el tempestad Tienes cargas que se agitan como el mar Conta Cristo con el piloto y la vida Y al momento la tormenta cesará Conta Cristo con el piloto y la vida Y al momento la tormenta cesará Viajaremos con Jesús al más allá Nuestra barca a la otra orilla llegará Corazones victoriosos cantarán Viva Cristo, viva el buen capitán Y nosotros victoriosos hemos de cantar Viva Cristo, viva el buen capitán Viva Cristo, viva el buen capitán ¡Aleluya! ¡Aleluya! Voy al cielo y no he de volverme atrás Una invitación yo tengo a continuar Si te encuentras naufragando en alta mar Ven con Cristo ven vamos a navegar Si en tu alma se libran con el tempestad Tienes cargas que se agitan como el mar Conta Cristo con el piloto y la vida Y al momento la tormenta cesará Conta Cristo con el piloto y la vida Y al momento esa tormenta cesará Viajaremos con Jesús al más allá Nuestra barca a la otra orilla llegará Corazones victoriosos cantarán Viva Cristo, viva el buen capitán Y nosotros victoriosos debo de cantar Viva Cristo, viva el buen capitán Viva Cristo, viva el buen capitán Viva Cristo, viva el buen capitán Mi debilidad Mi debilidad Mi debilidad Mi pobre ser Quiero renovar De mi corazón Aquella visión Que el tiempo borró Quiero Señor Quiero Señor Jesús No hay nada mejor Que sentarme a tus pies Y sentir que estás Muy dentro de mi ser Pues conozco bien Mi buen Señor Que vivir sin ti No es mejor No hay razón Para vivir sin ti Señor Ponme a mi corazón Ponme a mi corazón Ponme a mi corazón Tu bendición Y el llanto que el día sufrí que no olvido sea que convertir de mis plagasos, mi dolor de mis terrores, mi omisión ni un recuerdo habrá en mí todo esto harás morir cada lágrima derramada aquí en tu vida no lo has de escribir en el mundo sufriré por ti en el cielo mi corona en tu vida no lo has de escribir en tu vida no lo has de escribir En su mano brinda rosa desprendía paso a paso cada pecado No había razón de vida sin que moriría en su felicidad Ansiaba de mentir que sus ilusiones fueran realidad Su camino seguía mientras más caminaba en su soledad El mundo no tenía lo que él quería, yo ponaba Y buscando alegría se encontró con Cristo en su soledad Por ti sufrí en la cruz, dijo el Señor Para darte lo que el mundo no te dio Solamente entrégame tu corazón Y esa noche fue noche de amor para aquel pecador Si para ti la vida no tiene sentido, no tiene valor Si en vez de darte rosa solo te da espinas que te traen dolor Era que Jesucristo con su mano amiga quiere darte paz Entrégale tu vida y una melodía en tu alma nacerá Su camino seguía mientras más caminaba en su soledad El mundo no tenía lo que él quería El mundo no tenía lo que quería, yo ponaba Entrégame tu corazón Y por siempre podrás encontrar lo que tu alma soñó El mundo no tenía lo que quería, yo ponaba No vuelvas atrás, que el camino estás por terminar Que el sol pronto brillará Y la oscuridad quitará No, no vuelvas atrás, no Aunque ruja fuerte la tempestad Que aunque la lluvia enfríe tu ansiedad Y tus anhelos hagan vacilar No, no vuelvas atrás, no Que lo que existe allá no es falsedad El mundo solo tiene para dar Angustia, tristeza y soledad No, no vuelvas atrás, no Que Cristo te espera en el final Sé valiente y fíjate a marchar Pero nunca vuelvas hacia atrás No, no vuelvas atrás, no No vuelvas atrás, aunque la vida te haga llorar Aunque te sientas tan leal Y tú pienses que no puedes más No, no vuelvas atrás, no Que si sufres aquí por la maldad Allá en el cielo feliz tú vivirás Y por siempre con Cristo reinarás No, no vuelvas atrás, no Que lo que existe allá no es falsedad El mundo solo tiene para dar Angustia, tristeza y soledad No, no vuelvas atrás, no No, no vuelvas atrás, no Que Cristo te espera en el final Sé valiente y fíjate a marchar Nunca vuelvas hacia atrás Nunca vuelvas hacia atrás Nunca vuelvas hacia atrás Quiero decirte que no Quiero decirte amigos Que tras la huella de un mal paso Habrán llorar Pero quien no ha sufrido Pero quien no ha sentido El amigo que trae la sabedad Sobre sus espaldas con peor Pero encontraron la salida y aquella fuertecilla Sé que la encontrarás, sé que la encontrarás Quiero decirte amigo, que si tú lloras alguien también llorará Que se estará contigo, que sufriste el amigo que a la angustia pone su final Ya nunca más tropezarás, es el ser tu compañía y paso a paso por la vida Sé que triunfarás, sé que triunfarás Pero decirte amigo, que si has caído Hoy te puedes levantar No sigue tu camino, no sea tu destino al más Allá la gloria encontrarás, donde por siempre vivirás Y comprenderás que al fin tu vida será llena de alegría Tu eternidad con Jesús será ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!